...y está ahí el hombre que está marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, como es este piloto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy a tu... Para ver todo y ahí vemos cómo se muestra. Viene y ¡bam! También viene por detrás Daniel Romero que se tira en la curva número 12. En paralelo, en la 1, en la 2, en la 3, por delante de momento José Manuel. ¡Voy a memores! ¡Qué interiores! ¡Fuel que se va a formar aquí! ¡Van a pasar cositas, señores! ¡Llegan a la curva al vértice! ¿Dónde lo dan? ¡Sí, sí, sí! ¡Bandera amarilla! ¡Cuidado! Alfonso Gómez le dieron un toque por detrás. Creo que fue... Bueno, bueno, no queremos mucha fía tampoco en la primera carrera de la temporada, que también queremos que disfruten. ¡Oh! ¡Ahí vemos cómo se muestra David Gayle y Fénix! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado al interior! ¡Muy pegado ahí Fénix por delante! ¡Buen adelantada! ¡Cabeza de carrera! Tenemos ahí cómo se da el interior. ¡Mitén! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! También intenta aprovechar ahí Fénix. ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Por dónde va ese hombre? ¡Que quiere hacer un doble overtake! ¡Qué locura! Y acelerar a Máximo. Paralelo de los dos. A llevar la Big Game fuera. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Se vuelve a despitarse porque parece ser que Fénix, después del percáptico, ha tenido la vuelta a dos. Mira, 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 mira. Se salga también que cambia a neumáticos el piloto de IRT, Leon Fons Gómez. Adelantando a Redmer en la 1. Bueno, ha sido Iván cinco puestos, que ahí lo vemos como está batallando, como se tira al interior. Parece que hay agua en pista. Y sigue que paralelo. Ahí va Inside los dos. Estamos en la 17. Vamos a ver quién de los dos sale por delante. Sky, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Salva que se puede! ¡Barrenda! ¡Ja, ja! ¡Moder! ¡Cómo apuró el adelantamiento! Casi se le da con el hirón. Ahí también se toca. Aquí ha habido toquecito, ¿eh? Salva. ¡El lacito de salva! Lo intenta hacer por fuera. Que no hay tanta distancia entre ellos, ¿eh? Hay sanciones, evidentemente, pero no... ¡Uy! ¡Ay, rompió al hirón delante! Vienen a David Gay, a Iván, madre mía, y aquí van a pasar cositas. Ahí vienen todos de nuevo al ataque. ¡Uy! Casi se me lleva puesto. Y por fuera, José Manuel. ¡Salva Inside! ¡Cuidado que quiero aprovechar el listo de la gracia que es Iván! Y vamos a ver. Por fuera, impresionante. Vamos a entrar en la última vuelta. Bueno, en la penúltima vuelta. Ahí está Mid-Jay. ¡Niway! Llegan los tres en paralelo. ¡Adax! Aquí están cargando el fuego de verdad. Y van a pasar cositas. Allá va David Gay. Lo va a hacer, lo va a hacer Mid-Jay. Lo va a hacer en pista. Se la juega. Se la puede devolver también David Gay. David Gay, Mid-Jay. Todos side by side. Bonitas maniobras. Aguanta por fuera, Iván. Muy buena interior tiene José Manuel. Hasta allá. ¿Vuelve puesto en el podio? Bueno, va a pasar Mid-Jay. Va a ganar Mid-Jay la primera carrera de la temporada. Segundo de Mid-Jay.